pasado fin de semana, tal como lo advirtió nuestro meteorólogo José Martín Cortés, aquí en Saludo con mucho gusto para que nos diga a ver qué viene para Navidad y Nochebuena. Buenas noches, José Martín. Hola, ¿qué tal, Sergio? Y muy buena noche a todos. Me da gusto estar nuevamente con ustedes. Y efectivamente este fin de semana se tuvo esta condición de frío, de nieve en las partes altas, hielo, así que dentro de lo previsto. Pero ahora vamos hacia un tiempo distinto. Las condiciones atmosféricas van a ser ahora muy estables y más bien así en una condición más calurosa de lo normal. Conforme la semana transcurra, Sergio y a todo el auditorio, justo van a estarse incrementando las temperaturas durante las tardes, pero todavía las noches y madrugadas van a ser muy frescas, frías, heladas en zonas altas. Pero específicamente en Navidad, pues es lo que vamos a tener, más calor de lo normal. Aquí en esta animación pueden ver justamente en tonos rojos las partes que son un poco más calurosas de lo normal o donde las temperaturas son superiores a la climatología. Mientras que en tonos azules y rosados es donde se va a sentir más frío. Y observen justamente en la parte inferior, en el norte de México, sur de Estados Unidos, van a continuar con estos valores térmicos superiores a la climatología que les comento, que para nuestra región indica calor. Así que pues en los siguientes días esto será lo relevante, temperaturas elevadas, incluso en algunos sectores, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, parte de Chihuahua, a pesar de que se tuvo hielo y nieve, ahora podrían superar los 30 grados Celsius. La siguiente imagen, justamente algo representativo y que se puede entender para la población, es cómo vamos a estar la tendencia para esta Nochebuena. Ahí se puede observar los diferentes escenarios que se tienen y esta manita está indicando lo probable justamente y específicamente, Sergio, para Nochebuena. Condiciones frescas, atempladas, que es lo que les comentaba. No se espera arribos de frentes fríos que hagan o favorezcan descender la temperatura. Así que al menos Nochebuena, específicamente un ambiente bastante agradable. Se recomienda aún así protegerse para cuidar la salud, alguna chamarra, quizá chaleco se pueda usar. Pero las temperaturas hasta el momento, lo que están indicando los modelos, es que estarían en promedio entre los 15 a 18 grados Celsius, específicamente para la región de Saltillo. Aún se pueden ajustar esto que estoy comentando. Pero eso es lo que hasta el momento se observa. Y específicamente para Navidad, pueden ver en esta siguiente imagen, ya más bien ahora esta manita se mueve hacia la parte calurosa. Entonces es muy probable que ya se esté teniendo una situación de cielo mayormente despejado. Les decía, temperaturas entre los 25 a 30 grados Celsius. Así que tendremos una Navidad tropical, por llamarle de alguna forma. Hay que protegerse del sol si van a realizar alguna actividad, todavía alguna festividad. Por supuesto que hay que tomar estas medidas preventivas, protegiéndose principalmente, claro, del sol. Entonces, este es el panorama para estas fechas importantes. Yo creo ya en los siguientes días, ahora cambiamos la información para finales de año, que por el momento, les comento, se observa una situación similar, Sergio. Muchísimas gracias y pues qué buena representación pudiste ahí ilustrar. Más claro, pues ni el agua. Gracias, José Martín. A ustedes gracias. Seguiremos, por supuesto, actualizando. Y que pasen muy buena noche. Buenas noches, Vardí.